Buenos días, estamos ahora en la comunidad Porotoyaku, en Achidón. Quería agradecer igual a la Fundación, Gentry Foundation, a Andrea, a Giovanni. Estamos aquí con Augusto, una señora de la comunidad. Nosotros hemos venido a dejar alcohol, jabón, las mascarillas, un quintal de arroz. De igual forma, queremos agradecer por todo el trabajo que han venido haciendo ustedes en las donaciones. Y les dejo con Augusto. Muy buenos días, mi nombre es Augusto Salazar, presidente de la Asociación Hueyacuri del Pueblo Quichoruculiacta. Agradecer a la Fundación, especialmente a Andrea y a Giovanni, quienes han hecho llegar este presente, que nos va a servir de mucho para nuestras mamacitas, niños, para los miembros productores de la comunidad. Muchas gracias. Alipunya, Andrea y Giovanni, yupaychanica y apomichicamanda, mascarillas, desinfectantes, arroz, patachimanuskichimanda, caunar, axkata y yupaychanica. A escapagaracho.